El segundo encuentro de los diálogos universitarios abiertos fue programado directamente desde la Administración Central con apoyo de la Asamblea Universitaria. Resolvimos dudas e inquietudes que estaban pendientes desde el primer diálogo. Igualmente recibimos nuevas apreciaciones por parte de los distintos estamentos y también por la comunidad externa. Este segundo encuentro de los diálogos universitarios está dividido en tres momentos, ¿verdad? Este primero es un escenario general en el cual pudimos recibir algunas preguntas y permitió ampliar un poco más el informe por parte de la Administración respecto a algunos procesos. Es necesario ahora retomar los diálogos directamente por facultades y también hacer la visita a los programas, a las aulas de clase para conocer la apreciación de los estudiantes, poder tener un diagnóstico general de la universidad y poder presentar un plan de ajuste a corto, mediano y largo plazo. ¡Gracias!